Toma, Esther, grábame y dime qué fecha es hoy, porque si no, se lo van a creer. Oye, es 24, ¿no? Sí, ayer fue San Jorge. Ayer San Jorge. Estamos en Encina. Estamos en Encina, hemos ido a investigar y mirar lo que hemos encontrado. Hemos cogido eso. Mirar qué preciosidad. Hemos cogido... ¿Dónde está? Hemos cogido esto y a continuación... Acércate. Bajando. Acércate, vete bajando, bajando, bajando. Mirar. Mirar qué cosa. Boletus de Zinus, boleto de las encinas, el 24 de abril. ¿Vale? No, no, gírala, gírala, que si no sale. Sí que sale. No, no sale. Mirar. Boletus de Zinus, comestible, 24 de abril. Ruiz David y... Esther.